Volvemos a Madrid y además con tres productos estrella de Navarra, como bien dices, el espárrago de Navarra, la alcachofa de Tudela y los vinos con denominación de origen Navarra. Un maridaje perfecto que aúna el producto local, el producto de temporada, con la calidad y con el territorio. Son productos además de calidad y certificados por Reino Gourmet, un sello que certifica el buen hacer de nuestros agricultores, el impulso, la vida activa de nuestros pueblos, de nuestro mundo rural y además representa un pilar en la economía de Navarra importantísimo. Es por eso que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente seguimos trabajando activamente por la promoción del producto local, del producto de temporada y además es lo que permite a nuestros pueblos, a nuestro mundo rural seguir siendo vivo porque estamos hablando de una certificación que une el producto y la calidad al territorio. Es algo importante, como digo, para mantener esa riqueza en nuestro mundo rural y además, como bien dices, la industria agroalimentaria representa el segundo sector en economía de Navarra, con lo cual estamos hablando de algo realmente importante. Estamos hablando de consumir el producto que tenemos en el kilómetro cero, el producto que nos ofrece nuestra tierra, que nos ofrecen nuestros agricultores y que la huella de carbono es prácticamente nula. Yo creo que por eso es tan importante la apuesta que hacemos desde el gobierno de Navarra, por ese producto local, por ese producto de temporada. Hay que consumir el producto que va unido al tiempo, a este momento, y además que supone, como bien dices, consumir productos que no tienen un impacto en el consumo energético, más allá de lo que representan ellos mismos.